Pues yo quería bailar y mi amiga la polaca me dejó, me dijo, bueno, está bien. Y había cinco jaulos en la pista, en el Eterno se llamaba el lugar. Entonces ahí aparecían con este tema, todas las luces apagadas y las chicas de espalda con botas de esas, como las de cumbia. Las diosas. De las diosas, sí. Las diosas, sí. Bucaneras. Claro, bucaneras. Entonces yo también me puse, de atrás más o menos a Faba, no sé si se dio cuenta. Pero cuando me di vuelta... ¡Suave! ¡Eh, trono, bajate! No, fue otra época. Yo igual, hasta que no terminó el tema, no me fui porque tenía la coreo práctica. Aguanté los cuchillazos hasta un momento. Hasta que sacaron el pie. Mira, yo al ladar yo no llego, así que me voy a retirar porque estoy desangrando. Ay, pero no me puedo olvidar el grito del público. ¿Qué te decían diosas? ¡Eh, trono! ¡Oh, cómo! ¡Quiero! 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 ¡Ay, qué feo, quiero! ¡Quiero! 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 ¡Quiero!